Dejadme contar una anécdota, por favor. ¿Me dejáis contar una anécdota? El otro día, mira, este es el concierto 13. Antes estábamos hablando de que podía ser buena suerte o mala suerte. Por ahora está siendo muy buena suerte. Porque además la lluvia se ha ido hace unas horas. Pero el otro día estábamos tocando en un recinto bastante parecido a este. Y entonces nosotros nos estábamos cenando después del concierto. Y la gente salía del concierto, iban comentando. Pero estábamos justo al otro lado de la valla y no nos veían. Pero nosotros oíamos todo lo que decían. Y de repente una chica, la oímos que dice... Tía, es que este tío baila peor que la de Amaral. Entonces yo al día siguiente estaba como muy cohibido, pero... Y esta es mi anécdota. La mano que me tiende está en todo lo prohibido. Todo lo que arriba de ti tiene peligro. La mano que me tiende es romper las reglas del juego. Háblame más cerca, súclele el juego. Crece en mí Tu pequeño caos. Me rindo, empújame, vamos a ser héroes de la noche. Con los ojos que me miras, traes una promesa. Yo me las sé todas y la tuya me interesa. El sitio en que me llevas no tiene colores. El destino ya está negro y en lo oscuro no hay dolores. El destino ya está negro y en lo oscuro no hay dolores. El destino ya está negro y en lo oscuro no hay dolores. El destino ya está negro y en lo oscuro no hay dolores. El destino ya está negro y en lo oscuro no hay dolores. El destino ya está negro y en lo oscuro no hay dolores. Me rindo, empújame, vamos a ser héroes de la noche Si te dejas caer, me dejo caer, como héroes Gracias gente de Pamplona, ha sido un placer